Muy buenas noches, mi nombre es Leo Vigildo Doncel Londoño, soy el director ejecutivo de la corporación Leo Doncel. La presente es un comunicado en respuesta a las diferentes situaciones que se están presentando, las noticias emitidas y los comunicados y preguntas recibidos por nuestro sistema de información durante el día de ayer y el día de hoy en vista de las situaciones anteriormente mencionadas, las cuales básicamente son dos noticias principales. Primera, el día de ayer el presidente emitió una noticia donde cancela el examen de estado que estaba programado para el día de hoy, 15 de marzo, y dos, hace unos momentos en las horas de la tarde, ordena a todos los colegios públicos y privados del país cancelar las plazas por lo menos hasta el 20 de abril. Situación que obviamente nos afecta y afecta a los estudiantes que están un poco preocupados. Entonces nosotros a través de este mensaje queremos resolver y comunicar de manera masiva a los estudiantes que se encontraban matriculados con nosotros, que están matriculados con nosotros y a los que nos han preguntado, a la comunidad en general, igual a las empresas aliadas, lo siguiente. Primero, para los estudiantes que iban a presentar el examen de estado hoy, la plataforma les sigue activa, va a seguir activa, van a poder seguir trabajando en ella, presentando simulacros, viendo las lecciones grabadas y a su vez podrán entrar a las clases o a lecciones que se emitan durante este tiempo. También, el domingo anterior, el domingo anterior para nuestros cursos, eso es para nuestros cursos intensivos, el domingo anterior podrán asistir a presentar un último u otro simulacro adicional a los que ya presentaron, es decir, el domingo anterior al examen, independientemente de cuando sea el IFES, el domingo anterior van a poder ir a nuestra sede en el curso que estaban matriculados, al curso intensivo, a presentar otro simulacro, para que, uno, nos sirva de calentamiento y, dos, para cómo estamos en ese momento. A su vez, como les decía, habrán podido entrar durante este tiempo a las clases de la plataforma. Dos, a los estudiantes que están matriculados en nuestros cursos sabatinos, en nuestros cursos intensivos y en nuestros cursos intramurales dentro de los colegios, les informamos que también las clases obviamente quedan canceladas porque no podemos emitir clases presenciales, ¿cierto? No podemos transmitir o mediar las clases presenciales, pero vamos cada uno de estos sábados vamos a trabajar por plataforma, independientemente de cuando usted tenía la clase, digamos esta semana, el día que sea, el día que estaba programado, pues queda cancelada, ¿cierto? Pero va a tener clase el día sábado. Independientemente de la intensidad horaria que tenía, vas a recibir cada uno de estos sábados, ¿cierto? Es decir, el sábado 21 de marzo, el sábado 28 de marzo, el sábado 4 de abril, el miércoles 8 de abril y el 18 de abril vas a recibir 8 horas de clase el día sábado. Independientemente de cuántas tenías programadas en la semana y de en cuál curso estás matriculado. Todos van a recibir la misma intensidad en cada uno de los cursos que estén matriculados con nosotros, van a poder acceder a estas clases virtuales, ¿cierto? Recuerden que en la plataforma, tanto para los diferentes cursos, en la plataforma pueden tomar esas clases virtuales, ¿cierto? Y tres, para los estudiantes que están matriculados en el prelifes virtual que inicia con primera emisión el próximo 29 de marzo, se mantiene. La primera emisión de ese curso será el 29 de marzo, seguirá según como estaba planificado y en las horas que estaba planificado, ¿cierto? Ese curso no tiene ninguna modificación. Entonces, recuerden que en la plataforma podemos hacer básicamente, uno, presentar simulacros de manera ilimitada, los que quieran en los cinco niveles, hasta que, como lo digo yo normalmente, jocosamente, hasta que se cansen. Podemos ver las clases grabadas emitidas durante el año 2018-2019. También pueden ver las mejores clases que según la clasificación de los estudiantes, según la valoración de los estudiantes, se emitieron desde el año 2014 a 2017, que iniciamos nosotros nuestro prelifes virtual. Todas esas clases, las mejores clases están grabadas ahí, ¿cierto? Y podemos verlas en cualquier momento. Y lo mismo, las de los últimos dos años están también grabadas ahí, pero esas sí están todas. Y también podremos asistir a las clases virtuales en vivo, ¿cierto? Podemos interactuar con mi maestro tal como lo hemos hecho en años anteriores. Y podemos, luego, si no podemos ingresar en ese momento a tomar la clase, podemos verla después en diferido, pues con la diferencia ya sabemos de que no podemos interactuar con el maestro, ¿cierto? Y también, si no podemos asistir el día sábado, las clases van a quedar grabadas y van a estar ahí grabadas hasta que retomemos clases. Es decir, si retomamos clases, asumiendo que de aquí al 20 de abril ya hemos retomado clases, hasta ese momento estarán grabadas y estarán disponibles. Es decir, que cuando retomemos clases, después de que pase esto, ¿cierto? El 25 de abril, vamos a iniciar donde continuemos según la plataforma, ¿cierto? En el taller que continuemos según la plataforma. Es decir, que es importante que asistamos a las clases virtuales, ya sea en vivo, perdón, o ya sea en diferido. Recuerde que son clases virtuales, pero en vivo, ¿cierto? No son en diferido, son en vivo, podemos interactuar con el maestro. ¿Listo? Entonces, la invitación es activar la plataforma. Ya ustedes saben que pueden activar a algunos estudiantes, o bueno, la mayoría ya la tiene activa. Para los que no la han activado, la invitación es activarla. Recuerden que para activarla, simplemente son dos pasos sencillos. Ingresamos a la plataforma a consultar nuestros resultados. Buscamos el botón de actualizar datos. Es el paso uno, actualizar nuestros datos. Colocamos nuestro correo electrónico al cual tenemos acceso. Nos llega a ese correo electrónico, un código de verificación y venimos a la plataforma, paso número dos, e ingresamos ese código de verificación y actualizamos. Automáticamente, la plataforma nos va a quedar activa. Recuerde que a veces ese correo queda en el correo no deseado o en la carpeta SPAN. Entonces, es importante revisar en las diferentes carpetas de nuestro correo electrónico y ya tenemos la plataforma activa. Y también recuerde que en la configuración podemos asignarle una contraseña a la plataforma para que cada vez que ingresemos desde un computador diferente, nos pida esa nueva contraseña y seamos nosotros los que estamos ingresando. Entonces, esa es una invitación general para todos, para que por favor empecemos a trabajar un poco más en la plataforma. Recuerde que las clases sí las vamos a impartir, sí las vamos a mediar, pero a través de la plataforma de manera virtual. ¿Sí? Entonces, es básicamente la invitación, ¿cierto? Y por último, pues, invitar a la comunidad general a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y de las diferentes entidades territoriales para protegernos, para cuidarnos, para cuidar a las personas más vulnerables, que son nuestros niños, que son los ancianos. Y a su vez, que procuremos, ¿cierto? Mantenernos siempre limpios, siempre lavándonos las manos, que es la recomendación general. Recuerde que con jabón, cualquier jabón con espuma, ¿cierto? Recuerde que es un virus, no va a funcionar con jabones antibacteriales. Eso ya es una recomendación adicional. Y esperemos que esta pandemia que azota al planeta en este momento, porque es global, tenemos que tomarla en serio. Es algo global y hay que tenerle cuidado, ¿cierto? No es cuestión de temor, no es cuestión de infundir miedo, pero sí hay que cuidarnos y cuidar, repito reiteradamente, a las personas más vulnerables de nuestros hogares. Entonces, recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la transmitan o la consulten directamente con sus coordinadores académicos, si son cursos que desarrollamos dentro de los colegios, o con los coordinadores de sedes, si son cursos que desarrollamos en nuestras diferentes sedes en el país, o a su vez, con los coordinadores de las diferentes empresas aliadas a través de las cuales emitimos nuestros cursos. O a través del WhatsApp corporativo, ¿cierto? Que se encuentra escrito aquí abajo, simplemente es escribir el número, guardarlo y escribir cualquier duda que se les presente. Que tengan muy buena noche.